Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar hoy, después del fútbol de ayer. Y hoy vamos a estar hablando de poesía, vamos a estar hablando de teatro y vamos a estar hablando de poesía. Bueno, pero de distintas poetas. Vamos a recibir aquí, en La Máquina de Pensar, a Magdalena Portillo. ¿Cómo andás, Magdalena? ¿Andás bien? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La idea de conversar con Magdalena es para hablar de Los Paños de Mi Frente, que es un poemario editado por Editorial La Coqueta. Y bueno, quiero decir que Magdalena Portillo publicó en el 2017 su primer libro, Umbrales. En el 2018 recibió el primer premio en el concurso de poesía joven, que se llama Pablo Neruda. Creo que ahí hay, ¿no hay un viaje a Chile o algo así? Sí, el premio justamente es una semana, un festival que se hace allá, en Chile. Una semana que, bueno, que te llevan después a las casas de Neruda. Ah, sí, sí. Vaya Isla Negra, sí. Y vos fuiste a Isla Negra, ahí a Santiago. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Ay, ¿cómo se llama la otra ciudad? Ay, es que no me acuerdo. Es increíble, es Viña del Mar, Viña del Mar, ¿no? No, no, no. ¿No es Viña del Mar? No, no es Viña del Mar. Ah, bueno. Y bueno, fuiste a ese festival que se llama Pablo Neruda, obviamente ahí conoces poetas y también conoces, das a conocer tu poesía y también estás ahí en un ambiente que, no sé si fuiste antes a Chile, pero es sorprendente el peso que tiene la poesía en Chile, ¿no? Sí, tal cual. No, la verdad que nunca había ido antes y sí, sí, me encontré con eso. Bueno, tiene un peso, sí, la poesía está. Y conoces, bueno, la gente de la casa de allá. Está interesante, sí, la verdad que sí, una linda experiencia. ¿Y ahí escribiste o no? ¿Fuiste solo una semana? Porque a veces ahí hacen como una especie de residencia o clínicas hacen para escribir. No, no, en realidad era más bien tipo lectura. Ah, perfecto. Sí, 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 leíamos. Muy bien. Magdalena, también ganaste un premio en el concurso de poesía joven organizado por la Casa de los Escritores del Uruguay. Y finalmente en el currículum Magdalena dice que es virginiana ascendente en Aries. Eso es importante. Si yo supiera bien de qué es, bueno, Carolina de Cuadro también es virginiana, así que, ¿no? Sos virginiana, ¿no, Carolina? Sí, otra más. Es ascendente en Aries y decís que sos tarotista, librera y, bueno, estás técnica en realización audiovisual. Exactamente. Más allá, digamos, para presentarte, yo me preguntaba cuando leí, viste esta presentación, si, por ejemplo, el hecho, y bueno, obviamente como lector uno hace sus elucubraciones, sus análisis, sus fantasías, obviamente, si el hecho de ser tarotista, librera y virginiana tiene que ver con la poesía, ¿es un eje, son ejes, son cosas que se ven en la poesía o no? Bueno, sí, de hecho, tipo, los paños en mi frente, yo creo que el tarot tiene una presencia bastante fuerte. Hay un poema, de hecho, que se llama La Sacerdotisa, después otro que se llama El Pestidificador, que es el mago. Son temas que a mí me interesan y que, por ende, siempre trato de, trato no, o sea, van apareciendo, al momento de la escritura aparecen, porque son temas que están en mí, en mis evidencias, entonces, en España sí tiene un peso el tarot. Yo, mi impresión como lector era que, bueno, que el tarot sí aparecía, y no solo por esto que acabas de decir, sino porque también hay como juegos de imágenes, imágenes como arquetípicas, míticas, que van apareciendo, y también me puse a pensar si en el tarot, bueno, se tiran cartas y, digamos, la interpretación de una carta con otra carta también es un ejercicio de asociación, ¿no? Tal cual, sí, sí. O sea, vos podés interpretar una carta sola, pero el hecho de estar acompañada con otras, o sea, la interpretación realmente va a diferir, va a cambiar, va a ser otra. O sea, si bien una carta puede simbolizar algo, representar algo, después al momento de estar acompañada por otras, el orden en el que se encuentra y todo lo demás, la interpretación cambia también, tiene que ver con, obviamente, la persona que tenés enfrente, la energía, la pregunta que te va... Y cambia con la tarotista, porque otra tarotista, otra tarotista, no dirían lo mismo, dirían otra cosa de repente. Sí, bueno, en realidad como que los arquetipos del tarot, sobre todo los arcanos mayores, están bastante marcados, o sea, después la interpretación que, claro, que la tarotista, el tarotista le dé, bueno, va a depender también del consultante, las inquietudes que tenga, lo que quiera, no sé, ¿viste? Como tiene que ver con una cuestión de la energía también en el momento. Sí, 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 sí. Aparece, digo, yo no, primero, yo te digo sí, no sé nada, pero hay Mario Lebrero en el manual de parapsicología, él dice que el tarot, las mancias, ¿no? La cartomancia, la quiromancia, otras, otras, lo que son las cartas, por ejemplo, lo que son el palito, o la rabdomancia para buscar agua, en fin, o la quiromancia, que es las líneas de la mano, siempre esos son objetos para canalizar o vehiculizar el inconsciente, la información que llega del inconsciente, ¿no? Sí, 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 la cual, sí, es una herramienta de autoconocimiento, claro, sí, sí. Bueno, aquí dice en un momento, digo padre y me quedo sin vos. Eso es un verso que está en, ven a buscar las pocas palabras que me quedan, y me sorprendió mucho, no sé por qué, no podría decirlo por qué, pero me pareció que era, este, en una poesía, en un poema que es bastante como abigarrado, donde hay muchas cosas que van cayendo, no sé qué, de repente hay esa, parece que a veces haces versos largos, llenos de imágenes, y de repente, esto en la mitad, digo padre y me quedo sin vos. Sí. ¿Estás de acuerdo? O te crees sin vos por el verso. Decís como que vengo largo y en un momento determinado, pa, eso. Y no solamente que venís largo en los versos, sino que venís con muchas imágenes, y a veces hay imágenes oníricas, a veces hay imágenes que a uno les cuesta, digamos, captar exactamente que está, y de repente aparecen, y este es un ejemplo, hay otros, muchos, ¿no? Donde aparece como un mensaje, una cosa clara que dice, dice, es un espectro que me hiela las vértebras y se asemeja a la voz de padre. Digo padre y me quedo sin vos. Después despierta, emerge la sombra perfumada con aceites que envolvieron tu cuerpo, silencio, y ahí vuelven las imágenes que son más como poéticas o son más eso, son más de asociaciones o de interpretación, pero queda eso en el medio, ¿no? Como que es como la tierra, digamos, esas imágenes, ¿no? Sí, exacto. También un poco, ¿no? No había reparado en eso que decís, pero qué interesante, sí, es cierto. Sí, sí, gracias. Porque aparecen también muchas imágenes, por ejemplo, a ver, yo te diría, aquí hay un poema que se llama Ser, vimos cómo se llevaban el pan, atados a la tormenta, gritamos y cerramos las puertas como pudimos, quisimos ser más que ojos, bocas, llenándonos las uñas de tierra, buscando lo que nadie había enterrado, derrumbe de un sitio dentro nuestro, al que dimos el nombre equivocado. Ahí aparecen muchas como imágenes, en realidad, cuando yo digo imágenes, tampoco quiere decir que sean imágenes visuales, eso también me fijé en tu poesía, a diferencia de, yo qué sé, no sé, de Marosa, que es muy visual, en tu poesía aparecen como, ¿no? Aparecen como... Hay como una combinación entre lo onírico y lo, digamos, como la vivencia cotidiana, como mi propia experiencia, también, como llevarla como a esa imagen, digamos, de ritual, pero que siempre aparece como, claro, esa imagen clara, concreta, que es como cerrando también un poco. Sí, cerrando o dando una cosa muy concreta, muy clara, ¿no? Claro. Este, muy directa, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, aquí hay otro, bueno, y hay otro, por ejemplo, un poema, digo, digo porque hay, son dos secciones, un detalle que, importantísimo que olvidé, es decir que tiene un prólogo muy interesante de Lucía del Vene, yo lo leí después porque está muy bien el prólogo, y Lucía que también, de alguna forma, tiene una cierta afinidad su poesía porque ella hizo la tela maga, y aquí menciona una y otra vez, este, eso, ¿no? El tema de buscar, bueno, la magia, buscar otras asociaciones. Sí, es verdad. Sí, la tela maga también me pareció como que tenía ese lenguaje, este, lo sentí como bastante cercano, entonces recurrí a Lucía. Le pediste a Lucía. Hay otra poeta que tenés como afinidad o que cambia también, es increíble, digo, a mí no me pasa muchas veces, que el poema, por ejemplo, se llama Enumeración, ¿no? Sí. Y el título, honestamente, puede denodar muchas cosas, pero está, en este caso, está dedicado a Melisa Machado. Sí. Entonces, leí ese poema y me pareció que estaba, pero totalmente atravesado y me pareció que incluso podría haberse llamado a Melisa Machado el poema. Claro. ¿Me explico por los cruces que hay entre tu poesía y la poesía de Melisa Machado, en este caso? Es que sí, es que Melisa, si bien hay como afinidad, obviamente, con su obra, nosotros nos conocimos justamente a través de la poesía, porque yo la leía a ella, ella me leía a mí, y era como, bueno, nos tenemos que conocer porque había como si esa afinidad por todo lo que es lo ancestral, la magia y eso, sí, sí, fue justamente la poesía la que nos unió y al día de hoy somos muy buenas amigas, entonces ese poema como forma de homenaje también. Sí, el poema, digamos, homenaje a Melisa Machado, a esa poesía y a esa hermandad que se genera a través del verso, ¿no? Claro, claro, exacto. Porque al final cierra como también son todas, ¿entendés? Es como también me gustó como por ese lado. Sí, dice, mi alma es un vampiro, dijo ella, entonces la seguí fervientemente, descubro en la poesía a mis hermanas, aquellas que esperan al final de los caminos de tierra, ramas como adorno a los cabellos, la piel tatuada por los años, la sed nos une, la fiebre es lo único que permanece. Sí. Acá también habría otro esfuerzo que yo te digo, que en este caso sería el final, ¿no? La fiebre es lo único que permanece. Sí. ¿No? Sí, la fiebre es como, bueno, tiene bastante presencia, obviamente los paños de mi frente hacen referencia a como la fiebre, pero de un lado más desde la búsqueda, ¿no? Desde la búsqueda de las inquietudes, de plasmarla en el papel y seguir, y seguir, y seguir. Buscando no sé qué bien en realidad, bien qué, pero, está, plasmar como esas inquietudes, en el papel, en el verso, ¿no? Y bueno. No, y también yo pensé, con los paños de mi frente, bueno, obviamente lo dice Lucía del Vene, que los paños de mi frente es cuando alguien tiene fiebre, para bajar la fiebre, es un remedio muy antiguo. Claro. Pero también pensé en que es otro, el estado de fiebre es otro estado de percepción, ¿no? Claro, va más por, claro, yo lo tomé más por ese lado, o sea, jugué un poco obviamente con los paños de mi frente, sí, el tema de que sea como, que tenga como eso de ser como que ya no se use más, o sea, que sea como antiguo, como, ¿no? Eso lo tomé un poco, pero también lo llevé más al lado justamente de eso que te decía, de la búsqueda, ¿entendés? Como de lo ritual, del tema. No, y yo te decía también, la búsqueda, pero es una percepción que se abre cuando uno está enfebrecido. Cuando uno está con fiebre, sí, sí. O sea, se abre, o digamos, o se cierran otras y se abre esa, y uno, eso es una experiencia de cualquiera, ¿no? Que hasta ha tenido fiebre, que es que no ves el mundo de la misma manera, ¿no? Claro. Sí, no, y que justamente a veces a mí me ha pasado de sentirlo como también similar en el proceso creativo, no que sienta como que estoy volando de fiebre, pero sí siento ese estado que vos decís, ponele cuando estoy escribiendo un poema, que de repente me nace de escribirlo, y que por ahí lo tenía en la cabeza hace una semana, que estaba inquieta, inquieta, lo escribo al momento de escribirlo, se siente, hay como una similitud en eso del estado, justamente de la percepción de, no sabría cómo ponerlo en palabras, pero me pasó eso de tener como, de ver... Bueno, pero lo que estás diciendo, por ejemplo, lo que yo te entiendo ahora es que al momento de escribir hay como una bajada, una tranquilidad, hay una calma, o sea, se dan los paños de mi frente en el sentido también que baja esa fiebre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo decía no tenía nada que ver. Claro, porque está muy bien, no, no, pero está muy claro lo que decís, de que en realidad es un estado como febril mientras no se crea, mientras está ocurriendo algo, es un desasosiego o una inquietud, y que al bajarlo, al escribirlo, al pasarlo al papel, se genera esa, bueno, bajada de la fiebre, ¿no? Claro, que igual es de tal forma que mientras no esté creando o mientras esté creando, ese estado se siente. Obvio, obvio. Sí, sí. Y en tu caso, digamos, la escritura, en tu caso, porque aquí también da la sensación que es un poco torrencial, digamos, o sea, vos lo corregís, después, ¿qué haces con el poema una vez que está hecho? Porque hay realmente, hay, aquellos que nos estén escuchando, los paños de mi frente, no es el clásico libro de poesía que son, bueno, versos cortos, mucho blanco alrededor del texto, que es lo habitual, sino que aquí hay muchas letras, o sea, es torrencial. Sí, el momento de corrección, sí, lo tiene, de hecho, los textos, sí, han pasado, pasaron por ese momento, de hecho, algunos versos se los emití, y todo lo que requiere, ¿no?, como la edición de los textos, pero hay cierta que sí, escribo así, ¿viste? Sí, sí, te sale, digamos, te sale así, y otra cosa, ¿y cuando lo estás escribiendo sabes para dónde va el poema, o es algo que también te sorprende, o sabes que viene por otro lado, o no sabes nada? Depende, hay veces que no sé nada, y empiezo a escribir, y va saliendo, y voy leyendo lo que voy escribiendo, y hay veces que empiezo a escribir y no paro, y cuando termino lo leo, y ahí veo. Claro, claro, y ahí podés, digamos, editar o corregir para apuntar mejor para que vaya para ese lado, ¿o no? Claro, lo dejo reposar unos días y después lo vuelvo a leer, ya con otros, sí, y ahí veo si realmente hay cosas que le tengo que sacar, o lo tengo que seguir, o lo desparto. Porque aparte, después de dejar unos días, me imagino yo, cuando lo vuelves a leer, ya no tenés fiebre. Claro, exacto. Es obvio, entonces la percepción es otra también. Aquí, por ejemplo, en Escritos en Misa, vi otro verso que me llamó la atención, que dice, en la apertura de la herida habita el deseo acorralado. También me pareció que era de esas, como claves o algo que me pegó más que otros versos, digamos. Pero el poema, obviamente, trata de Escritos en Misa, bueno, al final hay como una especie de metafísica, no se sabe si se puede rozar, tocar las cosas o no se puede tocar. A ver, pará que lo busco, porque... ¿Querés leerlo? No me acuerdo. Está en la página 59. Ah, gracias. ¿Te animás a leerlo? Bueno, o lo leo yo. Bueno. ¿Lo leo, querés? Dale, léelo. Pasará a ser solo un delicado roce de dorados habitantes en tu estómago. Suplicará la madera a la humedad de tus piernas. Entonces, he de cantar entre arboledas y verter en tu morada el líquido de las plantas. En la apertura de la herida habita el deseo acorralado. Se reincorpora la sed en tu lecho. Dirá, atrás deje los ornamentos. La mañana se trina, la ternura guarecida en tus ojos. Desprende los hieles en la negrura de los días. En la extensión del campo. Tomo la piedra. Existen las ganas de sumergir los estragos, la miseria. Eleo con la gracia que heredé de tu sangre los abatidos pies. Eleo en espirales que arden ya en el final del delicado roce. Abstraída por imágenes de tu cuerpo nacarado. Que se balancean en diferentes espacios persuadiendo la cuerda. En un vaivén que no deja. No puedo tocarte. Persuadiendola. En un vaivén que en un balance, en un vaivén, la cuerda se está moviendo. Sí, bastante inónidico en realidad. Ahí como que se llega y no se llega. Sí, sí, sí. Se alcanza y no se alcanza. Y se alude también a cosas que no se pueden decir directamente. Sí, sí, sí. De alguna forma. Sí, sí, tal cual. Y decime, y para ir terminando esta charla, al final Lucía del Bene lo que plantea es que, bueno, hay un largo poema y va cambiando la forma de escritura. Y digamos, hay un gran poema que se llama Ahora que la ruta. Obviamente no lo podemos leer porque es largo. Ah, sí, el último. Y donde hay un epígrafe de Selva Casal que Lucía del Bene también le da mucha importancia. Selva dice, salvo conjurar, exorcizar, yo no sé hacer nada, ¿no? Y sabe hacer todo. Y es genial. Me encanta. Porque justamente. Y decime, ¿qué querés que te diga? ¿Por qué lo coloque ahí? Sí, puede ser eso. Y lo que estoy pensando también es que, salvo conjurar, exorcizar, yo no sé hacer nada, también ahí habla de lo que es, por un lado, el hacer práctico, de las cosas prácticas, y por el otro, de la otra dimensión donde Selva Casal dice, bueno, salvo conjurar, yo sé conjurar, exorcizar, lo otro no sé hacer nada. Por eso mismo, sí, sí. Lo puse ahí porque me parece como, también ahora que la ruta habla como, son como imágenes así como simples, digamos, por decir una palabra, pero a la vez se va volviendo más, tiene que ver con los niveles del sueño, y habla mucho del sueño. Entonces empieza con la ruta, y qué sé yo, y se va transformando más en otra cosa. Y aparece ahí como, como una niña que también conjura, y me pareció que, siempre me gustó ese verso de Selva. Estaba impresionante, y aparte, ese último poema, aunque es muy largo, que van avanzando en una ruta, se habla explícitamente, dice, cuántos niveles de sueño hacen falta para llegar al origen, ¿no? ¿Quién inventó esa palabra que tanto desvelo me trae? Y todo el libro, Los Paños de mi Frente, no sé si lo habrás hecho a propósito, o te salió así también, todo el libro termina preguntándose, entonces, ¿estoy despierta? Sí. ¿No? O sea, dice, sí, claro, es como, es decir, estoy despierta, entonces estoy despierta, y bueno, es como que en realidad queda abierto, dice el último poema y esa pregunta ahí queda abierta. Claro, claro. Y como eso que te decía hoy, de la búsqueda, de seguir. Y de los estados de percepción también, de distintos estados de percepción. Claro. Cuando estamos soñando también pensamos que estamos despiertos, ¿no? O sea, nos parece que estamos despiertos. Sí. Muy bien. Magdalena Portillo, Los Paños de mi Frente. Bueno, este libro está distribuido por la Editorial La Coqueta, y si no, bueno, simplemente pueden llamar a Ediciones de La Coqueta, o nos escriban a nosotros, o la contactan a Magdalena Portillo, que está ahí en las redes. Y, este, nada, gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Amigos, seguimos en La Máquina de Pensar, vamos a conversar, ahora vamos a darle la bienvenida al, digamos, al actor, escritor, José Lo Olascuaga. José Lo, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. José Lo Olascuaga es el responsable de la versión teatral de un texto que escribió Daniel Feldman, y, bueno, José Lo también lo interpreta, es el actor de este unipersonal, que se llama Excepto Raúl, y que va los jueves de septiembre, ahí a las 20 horas, ¿no? Sí, 20, 30, 20, 30 horas en la Gringa Teatro, en 18 de julio 1236. José Lo, ¿cómo fue? Porque uno ve desde afuera, yo vi la obra, me gustó muchísimo, ya se lo deja Daniel, y en el caso, uno ve versión teatral de José Lo Olascuaga, y yo me preguntaría, ¿qué es? ¿qué significa eso? Buenísimo que la hayas visto, Pablo, porque, como autor, sabes que es muy difícil hablar del trabajo de uno, de la adaptación que uno hizo. Sí, 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 no es cierto. Porque es eso, entonces, es más, menos difícil hablar de lo que uno ve que hace otro. Por eso está buenísimo que vos lo hayas visto para, para que, que... Yo te puedo hablar solamente del proceso. Sí, es un proceso, y digo, quizás la versión teatral, te pregunto, ¿se modificó el texto o simplemente vos lo vas cambiando en cuanto actor, digamos, que lo vas... Obviamente dirigido por Antares María, ¿no? Con Antares tuvimos la gran ventaja de tener al autor en persona para... ...dagar, juntos, seguir... Algunos dicen que es la gran desventaja, yo también una vez un dramaturgo me dijo, aquí el mejor dramaturgo es el dramaturgo muerto, me dijeron. Se lo decía allí, creo que era... Sí, 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 sí. ¿De lejos o muerto? Exacto, sí, sí, sí. Pero nosotros lo tuvimos vivo cerca y como es un gran tipo, en el sentido de... ...de... ...de... ...de la bonomía, ¿viste? Que es tan importante para este trabajo. Pudimos sacar más cosas, más cosas. El proceso fue ese. Más de agregar que de quitar. Más de agregar que de quitar. Porque también hay que decir que, bueno, excepto Raúl, es un unipersonal donde, en este caso, el autor, que es Daniel Feldman, proyecta o pone un protagonista que se llama Daniel, y va a contar la peripecia que le pasó a él en su historia, en su vida, ¿no? Daniel Feldman, su hermano, excepto Raúl, fue asesinado, excepto Raúl, digo, Raúl, su hermano se llama Raúl, fue asesinado en Buenos Aires por la AAA, ¿no? Y entonces, este, el tema de esos asesinatos tremendos en el terrorismo de Estado, y el tema de no saber por qué, ¿no? Digamos, el, el, ¿no? Este, la incógnita, por qué ocurrió eso, ¿no? Yo, confieso, José, lo que lo miraba, te veía vos actuando y todo, y pensaba, ¿cuántas historias habrá como estas? Y lo comenté a varias personas y me dice, pero un montón, porque en general, este tema lo tenemos como centrado más en los desaparecidos, ¿no? Pero no en los asesinados, o sea, su cuerpo se encontró, pero en el caso de Raúl Feldman, 16 balazos, este, ¿no? Y eso genera, genera reflexión, digamos, digamos, la idea es generar eso, o sea, cuestionar eso. Sí, es la idea, sí. O cuestionar cómo se vive con eso. Sí, 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 porque el personaje es el hermano, en realidad, es el abuelo de todo. Y lo que vemos también, Raúl, eh, Raúl, estoy bravo, estoy bravísimo, José, estoy bravísimo. Lo que vemos, José, también es cuestionamientos a los padres, cuestionamiento a la madre, cuestionamiento al Partido Comunista, cuestionamiento a las ideologías que hablaban de la creación del Hombre Nuevo, o de una guerra planetaria, y en este caso, bueno, los que caen, ¿no? O sea, los que cayeron en ese conflicto, porque fue un conflicto también. Y después, perdón, y encontrarse después que, después de todo ese entramado político e ideológico, encontrarse que de repente la muerte aconteció quizás por casualidad también. Sí, en realidad el teatro es conflicto, ¿no? Y todos esos conflictos están, son verticales, se van creciendo. Claro. Desde el rado humano, de la posibilidad, de la duda, de las dudas. En esto que acabas de decir, para mí es vital en este sentido, de que, excepto Raúl, si bien estamos hablando de un asesinato político, si bien estamos hablando de terrorismo de Estado, y estamos hablando de la dictadura, no solo militar aquí en Uruguay, sino en la Argentina, con ese terrorismo brutal que hubo en la AAA y el terrorismo de Estado, esto que acabas de decir, en el lado humano, porque da la impresión que, si yo digo todo esto, va a haber un gran análisis político, ideológico, que es lo que hemos recibido, ¿no? Lecciones o visiones de eso a lo largo de 30 o 40 años. Y aquí está el lado humano, ¿no? Que está simplemente atravesado por todos estos ejes que vamos a decir que son contradicciones. Claro, es el humano que se ríe, que hace chiste con el hermano, que se enamora, que lo abandonan, que le corresponde, está la vida. Sí, o por ejemplo, el hecho de que la madre esté comparándolo con el hermano muerto, por ejemplo, porque el tema con la muerte también es que se quedan fijados en ese instante, ¿no? Fijos en ese instante. Claro, existen otros personajes aparte del protagonismo. Está la madre, está el padre, está los personajes, esos son principales. Después están algunos secundarios, ¿no? Y todos esos los interpretás vos, vas cambiando y vas interpretándolo y vas dando también su visión del conflicto. Sí, la muerte, el perro, el florero, el... Ahí el hermano, las cenizas, todos personajes. El tema de las cenizas, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí está también, hay hasta momentos casi de humor negro, ¿no? O sea, donde se está... De humor negro. Sí, que se le habla a las cenizas, en fin, y que serían en el caso de las cenizas un elemento súper importante, importantísimo, porque es lo que diferencia a un asesinato político de los desaparecidos, que ahí no hay nada. ¿Y cómo fue, te pregunto, el desarrollar eso con Antares María, la dirección, cómo fue desde el punto de vista, bueno, capaz que es muy tonta la pregunta, pero desde el punto de vista emocional para vos? Buenísimo, porque ella pertenece a otra generación, trabajó muchísimo en la información, tiene muy buenas ideas que le aparecen en la obra, en los personajes. Ella dio a luz, habíamos previsto que se llegue en el momento, porque íbamos a estrenar el 9 de mayo nosotros, y después se estrenó por la pandemia hasta agosto. Ahora fuimos todo agosto a las 21 horas, viernes y jueves, septiembre y jueves, y después vamos a hacer octubre, los domingos a las 19 de mayo, y vamos a traer las piedras ahora el miércoles que viene, en el teatro La Sala, que es la mañana de las instrucciones 463. Sí, van a estar en las piedras, eso dice, el miércoles que viene. Antares no pudo trabajar en los ensayos, hasta el ensayo general, trabajó con el niño, porque está lactante, pero no ha podido ver la función. ¿No vio ninguna función todavía? No, no. Impresionante. Y no. Bueno, pero son, digamos, José, ¿no te parece que son esas metáforas que dan la realidad de una forma tan impresionante, no? O sea, están tratando de un hecho que en principio uno diría, no, no quiero ir al teatro a hablar sobre un asesinato político, alguien asesinado en Buenos Aires por la AAA, y sin embargo, al mismo tiempo está la vida ahí, ¿no? Está el bebé de Antares y el hecho de que no haya podido ir como director, ¿no? Es verdad, es verdad, sí, que haya dirigido el ensayo que le vamos montando también es interesante. Es impresionante. El humor nos salva de todo siempre, eso es lo que vos decías, sucede con el público también. Sí. Bueno, el humor en este caso también intenta, o logra, que yo creo que lo puede hacer el humor, es unir dos cosas contradictorias, ¿no? Discursos que son contradictorios, que si los vieras racionalmente, no sé si no te haría un ruido, pero ahí se va diciendo mucha cosa a través de eso, ¿no? Sí, a mí me pareció, bueno, reitero, que es un muy buen trabajo, otro detalle no menor, 50 minutos dura y me parece también es una extensión exacta, digamos, ¿no? O sea, me parece que quizás, digamos, ya la obra ya se sabe de lo que está comunicando la emoción, la emoción que comunica que en realidad casi siempre es la misma, ¿no? El de la desorientación, el desarraigo, el desconcierto, qué hacer con un muerto asesinado político, ¿no? Sí, sostenerla, ¿no? Esa es la río. Está bien. Bueno, muy bien, José, hay que decir simplemente que excepto Raúl, va a estar en Las Piedras este miércoles 23, el miércoles 23 a las 21 horas, en el Teatro La Sala, y también hay que decir que, por lo que yo veo acá, va en septiembre, 3, 10, obviamente... Entonces ya están agotadas las entradas, iría para octubre. Ah, ok. Octubre, domingos, 19, 30 horas. Perfecto. Bueno, muy bien, felicitaciones y adelante. Muchísimas gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, aquí está Andrea Arismendi, la hacemos esperar un poco porque queríamos escuchar un poco esta canción que tiene Escrituras al Acecho, que está bárbara. ¿Cómo andás, Andrea? ¿Andás bien? Bueno, muy bien, muy bien, me enteré que la autora de esa canción sacó disco nuevo, así que va a haber que comentarla en algún momento. Victoria Bernardi. Victoria Bernardi, bueno, bueno. Le vi el anuncio del disco nuevo, así que en algún momento hay que escuchar eso también. Mirá que bien, dale. Bueno, para hoy dijiste que ibas a hablar de una escritora no muy conocida que se llama Edgarda Cadenazzi. Sí, nacida en Montevideo en 1908 y falleció en 1991, una escritora que realmente quedó por fuera de los cánones literarios, aunque tuvo una época de mucha publicación, pocos años, donde publicó bastante en revistas literarias. ¿Está asociada a la generación del 20? Dice que es discutida a esa fecha. ¿No es la del 30? Ah, eso pensé que era del 30. No, esa es la del centenario. Esa es la de la generación del centenario. Ah, perfecto, perfecto. Es la de Paco Espínola, por ejemplo. No, esta es anterior. Algunos dicen generación del 17, como más cercana o a intermedia, ¿no? Entre el modernismo y la generación del 30. Yo prefiero el 20. No tengo argumentos fuertes para defender esa fecha, pero sí porque específicamente aparece asociada a la estética vanguardista con otros escritores que publicaron en esos años, como Alfredo Mario Ferreiro o Juvenal Ortiz Aralegui, que fue amigo íntimo de Edgarda. Y salió hace poco, este libro, hace poco, en el año 2018, fue recuperada su obra, que nunca había sido publicada en libros. Y el título es El Tomogán Solitario. Ella, bueno, decía que era una montevideana, hija de un carpintero italiano, de un inmigrante, que era muy culto, que se dedicó al comercio y tuvo una casa de venta de muebles bajo el viaducto. Así que seguramente mucha gente habrá comprado muebles ahí o tiene alguna referencia todavía de esa mueblería, ¿no? Bueno, estudió magisterio también y fue compañera del trabajo de Idea Vilariño. ¿En la biblioteca? Exacto, en el pedagógico. En el museo pedagógico. Sí, sí, en el museo pedagógico. Que a mí no me queda muy claro por el momento, pero bueno, creo que también forma parte de todo ese halo de misterio que cubre su vida, que esconde el misterio que suele atrapar de estos escritores y escritoras que han quedado por fuera de lo público, ¿no? Sí, sí, por fuera prácticamente de todo, porque hay que decir que, bueno, que la vanguardia, digamos, en su momento incluso se llegó a decir que en Uruguay prácticamente no había habido vanguardias, o que solamente había dos libritos de Alfredo Mario Ferreira. Después se han ido encontrando que sí, que hubo, hubo, no hubo una vanguardia. Hubo muchas revistas también. ¿Cómo? Enrique Ricardo Garet también, ¿no? Claro, sí, hubo varias revistas también que publicaban y que tenían novedades en cuanto a la vanguardia europea, pero también montevideana sobre todo, porque la vanguardia tiene mucho que ver con la ciudad, con las grandes ciudades, ¿no? Y acá la gran ciudad en Uruguay es Montevideo. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que muchos de estos autores después cambiaron o abominaron, digamos, de esas poses vanguardistas, y entonces parece como que quedó como un sarampión de primavera, o, insisto, también son miradas, ¿no? O sea, una cosa es decir, no pasaba casi nada, después te fijas, y no, pasaba, y había, y estaba. Sí, además hubo vanguardias autóctonas americanas, el creacionismo, el descendantismo, pero siempre se dice que en Uruguay no hubo. Lo que pasa es que creo que en general los críticos literarios han asociado al vallismo como parte de la estética también, que marca la exploración en lo que es el arte. El nativismo podría ser una vanguardia de la época, entre comillas, porque tiene una renovación muy interesante de la estética friolla, pero viste que ya es otro lenguaje, ¿no? Es un lenguaje de la máquina o de la experimentación. Si pensamos, por ejemplo, que el joven Borges va a España y se vuelve ultraísta, o por lo menos tiene simpatías, estamos en esos, en esos años 20, y estamos en esa sensibilidad de innovar, ¿no? Pueden ser con las máquinas o innovar con la forma de escribir. Por ejemplo, Elgarra Cadenasi dice, en una sonrisa mi fusil mostrará su dentadura de balas. Ah, muy bien. Bueno, hay una, este, eso es un poco el lenguaje innovador, ¿no? Pero también las metáforas que tienen que ver con las armas y con cierta ideología, porque tenemos que decir que fue de izquierda, que fue comunista y después fue anarquista. Y esa, esa estética, no, perdón, esa ideología marca cierta tendencia estética que aparece en varias obras, tiene un poema a la izquierda, tiene un poema a, tiene poemas donde se habla de guerra y se habla de enfrentamientos con armas, ¿no? Pero, perdón, este poema, este verso que yo acabo de leer, era, mira, te hago este poema, Blanca Luz Brum, un poema filoso, ¿no? Es, Blanca Luz Brum, digamos, terminó siendo pinochetista, ¿no? En Chile. Sí, sí, bueno, viste que ahí era lo que estabas diciendo, ¿no? Así como hay cambios en los gustos de la escritura y de los intereses literarios, también ideológicos. Creo que fue el caso de, sí de Blanca, pero no de Elgarra, ¿no? Te iba a decir también que en este caso, este libro se consigue, ¿verdad? Es un libro que... ¿Es nuevo? Es nuevo, claro, y yo lo compré hace poco, hace menos que lo compré. ¿Y Ediciones y León? ¿Quiénes son? Yo creo que es de la librería León, porque fíjate que está Javier Costa Puglione y Héctor Gómez Estramil, que uno de ellos es el... son los dos que investigaron y recuperaron la obra, y uno de ellos es el de la librería, no sé si es el dueño, pero... Bueno, la librería y León, digamos, ¿dónde está? Está en Tristán, Narvaja y... bueno, no me acuerdo de la otra. Y... el de Uruguay, no, la siguiente... ¿Pasa en Uruguay, puede ser? No, no, no. Bueno, pueden pasar por la librería o pueden pasar por Paginón. Debe ser Uruguay, sí, sí, sí. Pero vayan porque está en Narvaja y la van a encontrar. Está en una esquina, tiene unos gatitos que siempre están en la vidriera también, o sea, no se pueden perder. Bueno, este libro fue anunciado en una revista de los años 30, porque ya escribió hasta los primeros 30, de la década del 30, y luego no siguió publicando, ¿no? Desapareció. Y en algún momento en el libro, estos autores dicen que hay que hacer justicia literaria a través de la recuperación de la poesía, pero también hay cartas, hay una fotografía sola en el libro de Edgarda, sí hay una fotografía de la infancia, decía, y otra de la... siendo adulta, ¿no? Dicen que fue una mujer muy bella, que era una gran seguidora del cine, era fanática del cine, tal vez porque también era una novedad, y lo incorpora, incorpora lenguaje cinematográfico a algunos de sus poemas. Por ejemplo, hay un poema que se llama Poema en serio a Carlitos, hacia Carlitos Chaplin. Mirá. Entonces, incorpora como ese lenguaje más tecnológico a su poesía. Creo que el título, a mí me generó como mucha intriga el título, me parecía un título que era un poco cinematográfico, ¿no? El tobogán solitario, sí, sí, sí. Y ahora que decías esto de Carlitos Chaplin, también pensé en Paco Espínola también, ¿no? Como que estaba fascinado por Chaplin, que escribió también, ¿no? Sí, sí. Chaplin en el que lo hará. Es cierto, que tampoco, tal vez no hubo antes una estrella de esa magnitud en el cine, ¿no? También ella siguió, yo lo vi en esas cartas que están a Juvenal Ortiz Aralegui, que están en el libro, Juvenal Ortiz Aralegui fue un poeta vanguardista, y su libro de poesía más conocido es Palacio Salvo. Desconozco si tiene otro, sé que escribía muchos artículos y que era un gran lector y que comentaba sobre cine y sobre libros que iban saliendo en su momento, en esos años. Pero Palacio Salvo es un libro absolutamente vanguardista. Claro. Y decía que ahí en este libro aparecen algunos comentarios, entre ellos, acerca de películas que han visto y bueno, y de Greta Garbo, ¿no? Ah, mirá. Asocian la belleza, parece que era muy parecida a Greta Garbo, y de hecho, vi que después, bueno, también hay poemas dedicados a Edgarda, donde se habla de la mirada que tenía esa mujer, esta escritora, ¿verdad? No, la actriz, y que era muy profunda, y que era de color esmeralda. O sea que se destaca la belleza física y algunas actitudes muy provocativas para la época, como por ejemplo ir a congresos futuristas y darse un beso en la boca con otro escritor, ¿no? Enfrente a toda la gente que estaba haciendo. Estoy viendo que acá, por ejemplo, Pablo Roca la menciona como una joven poeta de 110 años. Bueno, claro, porque solo escribió en esa juventud, en esa primera juventud, ¿no? Fijate que si nació en el 8 y publicó del 27 al 31, muy joven. Muy joven, sí, muy joven. Y tuvo, bueno, lo cierto de tener entre sus amistades a esta gente que también era, tenía los mismos intereses, compartía los mismos intereses. Y digamos, los papeles de ella no quedaron en la Biblioteca Nacional, quedaron... ¿Vos sabés que...? Ahí está. No, no, quedaron en manos de privado. Bueno, yo... Estas cartas, por lo que pude ver, son cartas que dio, que prestó la hija de Juvenal Saralegui para el libro. Claro. Es decir que ahí hubo como un encuentro, una conciliación entre los autores, compiladores y la hija, y bueno, y los cedió también para que no caigan en el olvido, ¿verdad? Obvio, obvio, obvio. O sea que lo que hicieron los, digamos, antólogos, digamos, Costa y Gómez, fue juntar, por un lado, los poemas que había en las revistas, y después las cartas, César. Sí, después hay alguno... La contratapa del libro tiene una... Yo no logro ver, pero sí está en la Biblioteca Nacional, no logro ver bien si está el número del archivo, donde hay un original que está fotografiado y está puesto en la contratapa del libro. Perfecto. Escrito y firmado por Edgar D'Atenazzi. Bueno, y la poesía, ¿te gustó? La poesía, digamos, de Cadenazzi. Me gustó. Capaz que yo soy muy, a ver, soy muy crítica por momentos, pero por otros, me pareció, me gustó, sobre todo por la novedad de las imágenes, por cómo incorpora esa edad, el progreso que marca la literatura de la época, lo incorpora muy bien siendo tan joven, encontramos algunas vertientes, así, una bien futurista, vanguardista, la metafísica, que no es nueva, o sea, no es exclusiva de ella, sino que otros escritores vanguardistas, uruguayos también, la incorporan a la literatura. Por ejemplo, Cazará Villalemos sería uno, en los que en algún poema se puede encontrar esa vertiente, y también, bueno, lo del compromiso social, ideológico, político, que también me pareció muy interesante cómo logra concluir todo eso en tan poco espacio, ¿no? Y, ¿qué encontré? Estuve leyendo y estuve anotando una serie de, creo que logró captar muy bien el espíritu de la vanguardia, lo que pasa es que, claro, a veces, el límite que le impuesto a ella. Ah, ella. Ella dice en un momento, mi emoción tiene perfil celeste. Bueno, dice esas imágenes innovadoras, a ver, hay imágenes que se repiten mucho, el color celeste es uno de ellos, tiene que ver con lo metafísico, con la trascendencia, con lo sagrado, y es un color que utiliza bastante. Ha quedado un minuto, Andrea, un minuto y medio. Sí, bueno, yo decía que tiene unas cuantas imágenes recurrentes, por ejemplo, se ve a ella misma como una avispa, los colores, el tobogán aparece también de forma recurrente, y voy a leer un poema más corto, porque tenía dos, pero bueno, voy a leer uno cortito. Que es el poema izquierdista, donde aparece también la imagen del hombre nuevo y las imágenes de la nueva tecnología, ¿no? Poema izquierdista, es del año 28. Yo amo a los gallos, a las banderas, al filo de la bayoneta que devoyó más caudillos, a la polémica pública de los pájaros, sangre, obrero, fuego, la revolución. Es la única palabra sin smoking, bulevar, nubes, luces, van por la izquierda del mundo. Los hombres nuevos son las locomotoras que en el tráfico de las ideas envisten por la izquierda. Bueno, esta es el Garra Cadenasi. Vamos a leer, vamos a leer a Edgarda, por favor, a recuperar un poco esta escritora. Muy bien, el tobogán solitario está editado por Ediciones y León, también obviamente debe estar en la librería y León, ahí que está en Tristán Narvaja, y se trata de un poemario de Edgarda Cadenasi, esta escritora que yo realmente nunca había oído mencionar, y bueno, está bueno aprender algo nuevo. Yo tampoco, también. Aprendemos leyendo, investigando un poco sobre la marcha también, y aprendí bastante, la verdad que en estos meses de confinamiento, la verdad que se han ampliado mis horizontes de lectura. Me alegro mucho, porque para que tengamos más escrituras al acecho, hay que decir también un detalle, que a veces uno cae en una trampa diciendo, te gustó la poesía, se sostiene, porque la idea de los vanguardistas, una de las ideas era precisamente no escribir para la posteridad, escribir en el momento, en el espíritu del momento, en el aire del momento, y el gran gesto vanguardista era precisamente ese. El impacto, claro, la ruptura con un estado de costas. Y buscar las cosas más efímeras. Andrea Arismendi, gracias por estar en la Máquina de Pensar. Bueno, gracias y un abrazo para todos. Amigos, se terminó la Máquina el mañana jueves, bueno, hay transmisión de fútbol, pero aparte hay paro general, y el viernes volveremos, conversaremos con Isabel Prieto sobre su novela de ficción Identidades en Juego, y también estaremos conversando con Wilmar Umpierres, que va a traer una serie inglesa que es brillante, una serie policial que se llama Line of Duty. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.